Muy bien, pero bueno, no también a partir de lo que vamos a ver ahora, y que todo está conectado con todo, ¿no? El cuidado de la ecología y el respeto por la naturaleza, cosa que no sucede en este zoológico de China, a donde le pusieron una canasta de bambú a una tortuga para recaudar monedas, para que a la gente le tire plata. Bueno, a mí me parece que ya el concepto zoológico de por sí debería empezar a desaparecer, ¿no? Bueno, eso es decir, también que los chicos, los más chicos, ya lo ven como algo raro. Por ahí te preguntan, porque no pueden entender por qué había animales en los circos, por ejemplo, cosa que afortunadamente se va superando en distintos lugares del mundo. Esto pasó en un zoológico, como digo, de la ciudad de Guangxi, en China, una canasta de bambú que le ponían a los animales. Creo que el concepto zoológico debería desaparecer, o más bien solo reducirse a aquellos lugares a donde se conservan ciertas especies. No sé qué opina usted, Díbarjona. Estoy totalmente de acuerdo. Es como una cárcel de animales. Basta, ya está, ya estamos en otra era. Sí, señor. Bueno, pero vamos a cambiar de tema. A partir de esto, obviamente, la gente ha repudiado y le han sacado la canata, pero los animales siguen presos. Seguimos. Esto pasó en Estados Unidos. Han lanzado una zapatilla de Jesucristo. ¿Eh? Sí, exactamente. Lo hizo la marca Mishif, pero lo hizo de manera un poco más jocosa que con intenciones serias, aunque vendieron todo. ¡Ah! Esta es una marca de ropa que suele hacer esto, suele hacer campañas polémicas, y en este caso lo hicieron para burlarse de algo que está sucediendo en el mercado muy frecuentemente, que es, quizás no tanto en la Argentina, pero sí en Estados Unidos, que es la colaboración entre marcas. Por ejemplo, el caso de Adidas, que colaboró con una marca de té. Entonces, yo decía, saca una edición especial de té. Entonces dijeron, bueno, ya lo único que falta es que hagan una edición especial colaborativa con Jesucristo. Y lo hicieron, y obviamente sembró la polémica, pero también es una crítica a cómo se está manejando el mercado. No obstante esto, y a pesar de ser una crítica, se vendieron todas las unidades, en pocas horas, y costaban 3.000 dólares. ¿Con agua bendita? 3.000 dólares costaban estas zapatillas. ¡Wow! Tiene agua bendita. Obviamente muchos han tildado a esto como una herejía, pero así está el mercado, señores. Son unas zapatillas muy religiosas. ¿Cómo, cómo? Son unas zapatillas muy religiosas. ¿Son unas zapatillas religiosas? Para mí es complicado. Es un concepto muy jugado porque podés, de alguna manera, ofender a mucha gente, pero en realidad lo que querían hacer era criticar al sistema, a cómo se están manejando las marcas. La última tiene que ver con un argentino en Estados Unidos. ¿En Nueva York? Sí, en Nueva York. Es propietario de una de las marcas de alfajores más populares o más baratos del mercado, más económicos, entre comillas, la marca Oymagen. ¿Bien? Que se fue a los Estados Unidos y se quejó por el precio de los alfajores en Estados Unidos. Están más o menos 160 y pico de pesos. Allá, obviamente, dependiendo de los negocios, porque está a más de casi 3 dólares, digamos. Entonces, ¿qué hizo? Primero hizo una publicación en Twitter y después se dirigió directamente a Donald Trump, pidiéndole que le baje los precios a los alfajores, porque no puede ser que en Argentina cuesten lo que cuestan y que en Estados Unidos tengan ese precio tan elevado. ¿Tiene audio esto? Vamos a ver si tiene. Esta noche me voy a ver a Donald para arreglar esta situación. Muchas gracias. A ver, vamos a escucharlo de nuevo. Yo estaba hablando como una cacatúa. La verdad es que le diga una cosa. Hoy estoy muy, muy mal. Pleno rodeo drive, baby, hit, toda la marca, Louis Vuitton, Rior, Jean Lorraine, está toda la marca, todo. Entro a un kiosco y ¿qué me encuentro? Con el verde y con el blue. Dos dólares el verde, dos dólares el blue. Ciento treinta pesos argentinos. Y en Argentina no tenemos diez pesos. Los argentinos que están acá me están volviendo locos. Esta noche me voy a ver a Donald para arreglar esta situación. Muchas gracias. Hubo vacilota. Bueno, en esa decía ciento treinta, pero antes había hecho una publicación en Twitter con una góndola que decía ciento sesenta pesos. En fin. Tenía una papa, señor. ¿Qué va a hacer? Igual me parece que le salió bien, porque todo el mundo está hablando de esto. Publicidad gratuita para la marca. Vamos, Marcelo.